Música Música Que vas a ser infiel Cuando mis ganas te desorden Tu serás la libertad No es culpa que no creer Que no creeré tu ser Sienta mis manos y humildad No es culpa que no creeré tu ser Sienta mis manos y humildad Y humildad Y humildad No. A pesar de que había visto una ría, la vida dice conocer A pesar de que había visto moverse tan suave y senosuar Yo la quise conquistar una y otra vez Y de repente me di cuenta que la mujer que yo venía era su luz Solo en mí, nada más de ayer Está junto a mí Así, así No hay nadie más No hay nadie más Solo tu y yo Mostramos el amor Y con cada beso Volvemos a empezar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Una vez más No hay nadie más Nor 싶o No hay nadie más No hay nadie más Gracias